Lloraban los muchachos Yo salí del alto, yo salí del alto Yo salí del alto en la Argelia María Yo salí del alto, yo salí del alto Yo salí del alto en la Argelia María Que se llama Tim Rodríguez, que se llama Tim Rodríguez, que se llama Tim Rodríguez y lo mismo su papá Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durán si no se va Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durán si no se va Durán si no se va, Durán si no se va El que de la fiesta se llega Pobrecito Avendaño, pobrecito Avendaño Pobrecito Avendaño y los mismos Zabaleta Quedaron llorando, quedaron llorando Quedaron llorando, se acabó la fiesta Quedaron llorando, quedaron llorando Quedaron llorando, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta y quedaron llorando Se acabó la fiesta, se acabó la fiesta Se acabó la fiesta y quedaron llorando Lloraban las mujeres, lloraban las mujeres Lloraban las mujeres, ya se fue el pobre negro Dino cuando vuelve, dino cuando vuelve Dino cuando vuelve y nos hará consuelo Dino cuando vuelve, dino cuando vuelve Dino cuando vuelve y nos hará consuelo Nos hará consuelo, nos hará consuelo, nos hará consuelo y dinos cuando vuelve Nos hará consuelo, nos hará consuelo, nos hará consuelo y dinos cuando vuelve